Que mi mensaje o esta charla que tenemos en estos momentos quede como algo, no sé, triste, no quiero transmitir eso. Animaros a que si en un momento dado tenéis una debilidad, si tenéis un problema realmente importante que no sois capaces de solucionar, que lo hagáis saber a alguien. Que seáis valientes y atrevidos. Uno está mucho más tranquilo cuando mira atrás y dice hostias, lo intenté, salga mejor o salga peor. En el momento que aparezca y ojalá tarde mucho, una derrota, un mal día y tenéis la sensación de que no podéis más, que os acordéis de mí. Pero no como algo triste, como os decía antes, no quiero transmitir eso. Y es que os sirva ese pensamiento en un momento dado para decir, soy un privilegiado. ¡Suscríbete! 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 Gracias.